El Instituto Hondureño del Café anunció que se retirará el requisito de acreditar un capital social mínimo de un millón de dólares, lo que representa 24,813,400 lempiras para las personas naturales o jurídicas que desean inscribirse como exportadores. Representantes del Incafé señalan que desde el año anterior se está manejando la propuesta por la Comisión de Mercados del Incafé y que la misma fue aprobada por la Junta Directiva y el Consejo Nacional del Café. Se está quitando las limitaciones para optar a ser exportador de café. Lo interesante es que si los mismos productores pueden exportar su propio aromático o el de su comunidad. Como sector, hace un año hicieron hincapié en que había una incongruencia en torno a la comercialización debido a las trabas para que las personas se convirtieran en empresarios exportadores. Para cafetaleros, esta iniciativa permitirá oxigenar el sector que está decaído por los precios. El artículo 10 de la Ley de Comercialización establece los requisitos para inscribirse como exportador, el cual son los siguientes. Entre otros requisitos están que las empresas deben dar un estimado de la generación de empleo en la zona donde operan, un estimado de la cantidad que comercializan, la cual debe ser mayor de 250 quintales. Nombres del gerente general, personal de catación certificado por el Incafé y la estructura administrativa y de exportaciones. También detalle de las personas o agencias autorizadas a nivel nacional por el solicitante como sus agentes compradores. Entre otros requisitos, la persona natural o jurídica debe contar con maquinaria, la cual debe incluir como mínimo equipo de secado, equipo de tricha, clasificadoras, equipo de catación, báscula y otros requeridos para garantizar la calidad del grano. Con ayuda en edición de Gustavo Cortés para HCH Noticias, Mariel Ardeaga.